Con toda una movida muy linda, exponemos ahora todos los trabajos de arte visuales de los alumnos, desde los niños hasta los adultos, unos trabajos de arte visuales hermosos. Invitamos a la muestra que se va a realizar a partir del día martes 22 a las 20 horas. Desde ahí nosotros vamos a exponer los trabajos de danza y de música de los alumnos en conjunto con los chicos de arte visuales también exponiendo. Desde 5 años hasta los adultos, adolescentes y adultos, exponen todos. Es la muestra más grande que tenemos en el año, ya hemos expuesto anteriormente en los festejos patrios del 25 de mayo, 9 de julio, el cumpleaños de la escuela y ahora exponemos todo absolutamente.